Hola, soy Leonora Jiménez y hoy quiero compartirles mi experiencia con el Cold Brush, la nueva herramienta de crioterapia de Babyliss Pro. El cuidado diario del cabello es vital. ¿Cómo saber si un cabello está bien cuidado? Por la hidratación y el brillo. Ese ha sido mi principal reto como deportista y es el principal reto de todas las mujeres, que entrenamos a diario, que hacemos deporte y que sudamos todos los días. Por eso es que tener una herramienta que suavice, hidrate y herida a tu cabello sería una solución increíble para deportistas, empresarias y mamás. No puedo creer que exista una herramienta que incorpore la crioterapia al cuidado del cabello. Como saben, yo utilizo la crioterapia para el cuidado de la belleza de la piel y para la recuperación deportiva. Es fantástica. Y saber que ahora incorporan esa nueva tecnología a un cepillo que hidrata, da brillo y suaviza es simplemente espectacular. Esta es la nueva herramienta que con cero grados para tu cabello es la nueva manera de cuidar. La facedación de la piedra que necesita Gracias por ver el video. La experiencia ha sido fenomenal. Soy una persona con un estilo de vida que va desde estar montada en una bici, trabajar horas muy largas de trabajo y verdaderamente esta ha sido una herramienta increíble para cuidar mi cabello. Los resultados se ven por sí solos. La hebra está hidratada, brillante, cuidada y muchísimo más fortalecida en un 2x3 porque incorporar la crioterapia a la tecnología para tu cabello es una nueva manera de cuidarla. Muchísimas gracias a Baby Licia Pecosa por elegirme para ser una de las primeras mujeres en el país en probar esta nueva tecnología que me tiene encantada y seguramente te encantará a vos también. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!